Hola, hola, ¿cómo están? Arriba los corazones, soy Fer de Solar, ya me conocen, seguramente en este momento les está pareciendo que estoy en vivo, estoy transmitiendo completamente a Instagram y a Facebook, quiero decirles que no quepo de la felicidad, muchachos. ¿Por qué? Porque hace un tiempo dije, bueno, o pensé, ¿de qué manera puedo lograr aportar mi granito de arena y lograr que muchas personas más logren aterrizar aquello que puede ser una desgracia y transformarla en un área de oportunidad? Yo he aprendido a través de mi experiencia, a través de los malos momentos o difíciles momentos, a base de trancasos, de golpearme, de caerme, de volverme a levantar y las herramientas las he adquirido durante el camino. Y siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de manera más sencilla, más fácil? Y fue increíble cómo logré encontrarme con un gran coach, con más de 20 años de trayectoria, estoy hablando de Alex Lobo, porque él lo ha sistematizado. ¿A qué me refiero? Lo que yo he aprendido como una vivencia o a través de trancasos o a través de golpes, él lo sabe a través de un sistema, es mucho más sencillo. Es decir, que si logramos juntar las emociones y la experiencia con el sistema, se va a hacer mucho más fácil. ¿A qué me refiero? Vamos a dar un webinar. Un webinar es una transmisión completamente en vivo, completamente gratis. No tienen que poner un peso, completamente gratis, con mucho contenido, mucha información, donde les vamos a hablar de resiliencia y de fortaleza. Es decir, cómo transformar un momento desagradable, una adversidad, en un área de oportunidad. Es una gran oportunidad, valga la redundancia, de aprender, de caminar más rápido, de no tardarte tanto y ahorrarte un buen de tiempo. La invitación va a aparecer aquí arriba, para que hagan clic, aquí va a aparecer aquí abajo, para que le hagan clic. Y los espero estén pendientes próximamente el webinar con Alex Lobo. Les voy a pedir dos cosas realmente importantes. Necesito que vengan con la cabezota abierta, la cabezota abierta, que lleguen puntuales y traigan pluma y papel. Si ustedes conocen una persona que creen que está pasando por un mal momento y esta plática puede ser de ayuda, por favor, invítenlo. No pierden absolutamente nada, es libre y gratuito. Vengan a escuchar la plática, van a escuchar vivencias, van a escuchar experiencias, vamos a hablar de herramientas. Y yo creo que les puede cambiar la vida. Y estoy realmente contento por eso, porque es una manera de aterrizar algo que muchas veces me han preguntado, oye Fer, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo puedo hacerlo? Y creo que ahora logramos unir y conjuntar dos cosas realmente importantes. La vivencia con la técnica. Así que los espero en el webinar, ¿eh? No me fallen, hagan doble clic, tienen que llenar un cuestionario, son tres preguntitas nada más, donde van a tener que hacer una introspección, van a tener que ponerse a pensar un poquito, porque dependiendo de lo que ustedes respondan, es de los que más vamos a ahondar en el webinar. Y estén muy al pendiente, ¿eh? Muy al pendiente, voy a saludar a la gente. ¿Cómo anda Laura Alicia González? Saludos de Texas. Consuelo Ruiz Luna, Gabriela Sánchez Morán, Chica Morrison Laura, Marta Morali, Nena Taku, Angie, Cristi Luke, Marlen Silla, Cristina Pajarito, Rosita Mateos, Lisbeth González, Una buena banda, Marce Campero. Me encanta estar en contacto con ustedes. Me encanta poder hacer estos lives, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, y poder escucharlos, poder estar. Para un, no sé, para un comunicador, creo que no hay nada más importante que estar en contacto con ustedes, con la gente, porque ustedes son los que me animan, mandan bendiciones, mandan saludos. Bueno, sí, la gente que me está aplaudiendo por esta maravillosa playera que traigo es la del Cruz Azul. Mi hermoso y poderoso e increíble Cruz Azul que este año el coronavirus hizo que no ganáramos el título, lo perdonamos, solo por esta vez, pero venimos con todo. La máquina viene pitando con todo, así que agárrense porque venimos con todo. ¿Saludita? ¿Qué es esto que el otro? Salud. ¿Cómo va su cuarentena? ¿Cómo se le están pasando? Saludos a Araceli, a López Rosales, a Gladys Ibarra, a Beto Cerezo. ¿Todo bien, mi Fer? Solo esa playera. ¿Qué pasa, Beto? ¿A quién le vas? Cruz Azul es lo mejor. Dice Olivia Cano, Yasmín Córdoba, Laureano Lupita, Tinoco Mireya Te Extraño, Marce Mendoza. Oigan, por suerte, tengo que hacer otro aviso parroquial. ¿Están listos? Ya les dije del webinar, que es la transmisión en vivo, próximamente, para que estén pendientes, entrada libre y gratuita y podemos transformar vidas, cambiar sus vidas para siempre. Cabeza, open cabeza, open corazón y traigan pluma y papel y lleguen puntual. Lleguen puntual. Acá, 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 acá. Ven, ven para acá, ven para acá. Aquí me están preguntando que cómo me porto durante la cuarentena. Miren, aquí les presento a Ana, ya muchos la conocen. Hola, hola. ¿Cómo me porto en la cuarentena? ¿Bien? Bien. Bueno, de repente... ¿Cómo que de repente qué? Como que de repente medio grullo. ¿Vamos a lavar los trapitos al sol en este momento? ¿O qué? No, no, no los saquemos. ¿No? Dejémoslos ahí, ¿no? Porque si no vas a desparrancarnos también. Oiga, les cuento que Ana hace transmisiones en vivo en la mañana y ya da clases de meditación, de... Mira, aquí te ponemos para Instagram también. de meditación, de yoga, eres coach, eres una chulada. Así que cuando estoy medio de malas o medio de loco con dos cachetadas me acomoda y ya me pongo bien y de buenas. Sí, estoy todos los días en mi Instagram, pronto vamos a hacerlo ya en Facebook, todos los días de lunes a viernes a las nueve y media de la mañana estamos dando meditación, muchos tipos de meditación, meditación visual, meditación de prana que son respiraciones, meditación en silencio, cantamos mantras, muchas, muchas meditaciones para que ustedes aprendan a hacer de cual sea, cual sea meditación la que a ustedes les quede mejor porque por ejemplo como a Fer no le pasa que quedarse callado y en silencio le cuesta como mucho trabajo. Yo traigo hormigas en el trasero, no sé si les pasa a muchos de ustedes que cuando quiero sentarme a meditar estoy 30 segundos y ya siento que algo me pica, que me tengo que parar, que tengo que moverme, que tengo que hacer algo y aquí la teacher, la miss, con su santa paciencia me ha estado como enseñando a que tenga tranquilidad, a quinales y exhales, así que si logró hacer que yo medite creo que cualquiera lo puede hacer y meditar es realmente bueno y yo lo recomiendo ampliamente para lograr en estos momentos sobre todo de cuarentena y de ansiedad. Sí, de mucha ansiedad y de insomnio les ayuda muchísimo a estar con un poquito más quietecitos, estar más en calma con la cabeza porque bueno, como sabemos todo lo que ha transcurrido Fer, por eso el cerrar los ojos para él y estar sentado y estarse quieto le cuesta trabajo por todo lo que ha lo que ha vivido y la meditación pues le ha ayudado muchísimo a este manejo emocional. Que cuando cierro los ojos que te da como cosa. Que me voy al infinito y más allá. Sí. Bueno, yo este saludos a Elena Alcaraz, Blanca Adam, ¡ay! Me enviaron 50 estrellas. ¡Qué padre! Soy una estrellada aquí. Estrellas. Estás viendo a una del solar. Una estrella en el firmamento. Saludos a Cintia, a Rosa Fresa, a Sweet Pau, a Feria Vico, a Blanca y Orozco. Saludos a todos. Fíjense que cada vez que yo cuento un chiste, mi amor, por favor no te vayas. No, no, no. Aquí me seco. Perdón. No huyas. No. Cada vez que te cuento un chiste, esto me cuesta trabajo. Jamás, jamás te ríes. No. ¿Por qué? ¿Porque no los entiendes? No, nunca entiendo los chistes de Feria. Aunque te los explique. Aunque me los explique. Los entiendo, bueno, no los entiendo. Me empiezo a reír porque me contagia la risa de los demás. Esa es mi realidad. Te desafío que cuentes un chiste. Aquí te traje, mira, no venía preparado, te traje un... Puedes contar el primero, por ejemplo. ¿Qué le dijo un sello a otro sello? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Usted le entiende? ¿Verdad que son pésimos? No, porque tienes que contar la respuesta. Pues qué sé yo. Es que te digo que no, no sé hacer. El chiste tiene dos partes. Una que pregunta y otra que te contesta. Yo pensé que tenía que contestar ellos. Es que... ¿Qué le dijo un sello a otro sello? Pues qué sé yo. Pues qué sé yo. Bueno, amor, está bien pasando. Tienes, tienes, tienes... Me da calor. Vamos a contar otro chistecito que tiene aquí. Ahora sí lo cuento todo bien, completito. ¿Lo vas a contar tú? ¿Te animas? Sí. ¿En qué se parecen una hortaliza a un globo? ¿En qué se parecen una hortaliza a un globo? ¿En qué? En que la hortaliza da lechugas y el globo le... lechugas. ¿Lechugas? ¿Cómo? Es un juego de palabras. La hortaliza da lechugas y al globo lechugas. Ah, le echas gas. Ajá. Ok. ¿No saben qué complicado? ¿No saben qué complicado? Porque yo creo que el humor en una pareja es fundamental. No sé qué opinas. Sí. Es fundamental. Y cuando la conocí y cuando traté de hacerme el chistoso, el gracioso y le contaba mis mejores chistes y sacaba mis mejores herramientas pues obviamente nunca se reía o al principio las primeras veces yo creía que sí se reía pero te reías de compromiso. No, me reía la verdad sí de compromiso y aparte porque me contagiaba la risa de los demás. Esa es la realidad. Te convido. Ay, gracias. Muchas gracias. Está haciendo mucho cara. Aparte me estreso porque como no lo entiendo. Mira, Rosita Mateo te dice Consciente Loano. Fer es maravilloso. Está súper consentido. De hecho es un niñote. No tengo tres niños, tengo cuatro niños. Lo súper consiento. Ah, sí, la verdad no puedo quejarme. Consciente mucho. Y lo cuido más. Es cierto. Dicen que hay que cuidar, ¿no? Como dices tú, la mercancía. La mercadería. Cuida la merca que no se le echa a perder. Ya, ya la encontró bastante, bastante maltrecha. Cuando llegó al área de devolución le dijo, señores, lo vengo a devolver, este viene medio, ya viene de fábrica más o menos. Pero, pero no, no, no se aceptan devoluciones. Ya no. Como diría de lo es. La verdad es que no quiero una devolución. ¿No? No. Ya, aquí ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Muy bien. Es bastante lindo, ¿verdad chicas? Es bastante guapo este hombre. Ah, ya, me voy a poner colorado. Me voy a poner colorado. Bueno, gracias a todos. Recuerden, tenemos un gran webinar. Tú ya lo escuchaste. Sí. Donde hablamos de resiliencia, donde hablamos de fortaleza, de cómo convertir una, una desgracia o una adversidad en un área de oportunidad. Creo que es bien interesante para todas aquellas personas que quieran superar esa adversidad, poder platicarlo de manera vivencial y con un respaldo técnico de un coach que nos puede ayudar a que saquemos lo mejor de nosotros. La verdad es que súper recomendable. Yo he visto cómo se ha ido transformando Fer en este aspecto de cómo está viviendo o cómo vivió esta tempestad y cómo está tomando todas las cosas positivas para convertirlas en una experiencia mucho más positiva y en que ustedes, tanto ustedes como él, aprendan. Entonces, la verdad es que es un excelente coach Alex Logo. Les está enseñando paso a paso qué hacer, qué no hacer, qué decir. Ahí pasó Luqui, ahí pasó Luqui. Perdón. Saluda Luqui. Ahí está. Una vez así. Entonces, de verdad, súper recomendable. Se los recomiendo porque lo he visto. Yo estudié coaching, pero saben que muchas veces eres, ¿cómo dicen? Candil. Candil de la casa, oscuridad de la calle o como oscuridad de la casa o candil de la calle. ¡Ay! Algo así. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Porque no me sé muchas versiones. Entonces, él encontró este gran coach que la verdad es que sí lo ha estado guiando y ayudando muchísimo. Así que, súper recomendable. No se lo pierdan. Es gratuito. Aprendamos cosas nuevas. Reinvéntense. ¿Qué más les puedo decir? Se los dice ella que me ha tenido que aguantar en momentos no tan fáciles o bastante complejos. Así que, bueno, Candil de la calle, obscuridad de la casa. Flor de María de Fuentes, muchas gracias. Yo no me lo sabía bien, pero te metiste y te lanzaste. Sí, yo... ¿Qué puedo pasar? Gracias totales, familia. Gracias por estar con nosotros. Los espero. Esténse atentos al próximo webinar que vamos a hacer. Una gran oportunidad de crecer y seguir aprendiendo. Pórtense mal, pero haganla bien. Más bellos. Chao. Gracias. Gracias a tutti. Gracias. Chao. Gracias a tanti. Chao. Aquí finalizamos el video. Finalizar. Gracias aquí. Chao. Lo queremos. Lo queremos.